Necesito oír tu voz para poder vivir En este mundo vacío que extramece mi alma Porque ha sido en mi vida mi primer amor Mi primera ilusión El deseo de amar Mi necesidad Cuantas veces intenté cambiar tu decisión Pero tu maldito orgullo pudo más que yo Te alejaste sin siquiera darme una razón Solo un triste adiós Lo nuestro terminó Y ahora que no estás Dime cómo enfrentarme al mundo en esta soledad Sé que ya no volverás Pues tu vanidad vale más que la palabra amar Nunca olvidaré Las noches cuando me decías siempre te amaré Que te vaya bien Que por el resto de mi vida Te recordaré Y nunca olvidaré las noches Cuando me decías siempre te amaré El tronco No me quinto ¡Jaaaaah! ¡Gracias por ver! Yo te di, yo te di todo mi corazón Pero tú me lo partiste en dos No lo querías Y sufrí y lloré lágrimas de soledad Y aún así siempre te quise amar De noche y de día Volver hoy Has regresado y quieres volver a empezar Que no supiste mi amor valorar Y que te perdonen Llorarás cuando me veas Llorarás porque otra ya ocupó tu lugar El que dejaste vacío Soy feliz Aunque no creas Soy feliz Porque ya vino a sonar Mi corazón herido Tierra Pero hoy Dicen que de amor nadie se muere Que no mata el dolor Que al final solo te hiere Dicen que al final todo se olvida Que encontrando un nuevo amor Bien se curan las heridas Que bien matan las penas el tequila Ya me dicen en el bar Que la lleve más tranquila Y me ofrecen remedio el desamor Pero mientras que hago yo Para calmar mi dolor He intentado todo para olvidarte Te he reservado hasta un viaje a Marte Ya pedí que de ti nadie me hable Es echarle limón Algo que arde Uno, dos, tres tequilas van al hilo Para nada me siento más tranquilo Mi corazón podría estallar Antes que encuentre la manera de olvidar Y a pesar de tantos tragos de tequila No logro olvidarte Extraño niño Que no te acer a dormir Voy a despertar Que estemos juntos los dos Me siento a morir Cuando tú te vas Triste y llorando Digo Adiós Te amo Pero Adiós Te adoro Pero Adiós Te espero Pero Adiós Triste es decir Adiós Mi amor Que Diosito te acompañe Y vuelve por favor Que por siempre Que por siempre Te esperaré Quisiera dormir Y ya despertar Y que estemos juntos Y que estemos juntos los dos Me siento a morir Cuando tú te vas Triste y llorando Yo digo Adiós Te amo Pero Adiós Te adoro Pero Adiós Te espero Pero Adiós Triste es decir Adiós